Mierda. El lugar está lleno. Mierda, vamos a necesitar más munición. ¿En qué piensas? Seguro es una mala idea. Tú solo... ve avanzando. Aleja tantos como puedas y... yo iré por atrás, por esa colina, a buscar el depósito. Mierda. Ok, dame unos minutos para hallar la parte que necesito. Regresas y nos vamos. Luego de matar a algunos idiotas. Tú y tu impulso a suicida. Como dije, no esta noche. ¡Vamos, pedazos de mierda! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Aquí estoy, hijos de perra! ¡El viejo vil está allí! Malditos niños. ¡Vamos! ¡Váyanse de aquí, pedazos de mierda! Malditos niños. Sí, eso es. Quédense ahí. Malditos niños. Malditos niños. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pasé por una de esas... ¿Cómo diablos las llamas? ¡Las mierdas que ponen los muertos! Señales... Sí, y eso significa que está por aquí en alguna parte. ¡Vamos! 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 Debe haber una bomba de combustible. No hay nada como la chatarra. ¿Estás ahí? Encontré la pieza. Me dirijo hacia la carretera. ¡Dick! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¿Muertos? ¿Busser? ¡Bussman! ¡Maldita sea! ¡No! 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 ¡Muertos! ¡Muertos! ¡No! Muertos. Usher, ¿dónde estás, viejo? ¡Estas cosas son símbolos de un hombre muerto! ¡Símbolos de los perdidos! ¡Suéltame! ¡Hijos de puta! ¡Listo! Deberás aterrizar, motociclista. Estás perdido. Y nosotros somos transformados. ¡El camino! ¡Te mostraremos! ¡Eres de los perdidos! ¡Eres de los perdidos! ¡El camino! ¡Eres perdido! ¡Revisa! ¡El camino! ¡El camino! Muertos, hijos de puta. Hay... algo... ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Hijos de puta! ¡Déjalo! ¡Los perdidos están aquí! ¡Muchos muertos! ¡Muchos muertos! ¡Los de puta! ¡Voy a matarlos a todos! ¡Muchos muertos! ¡Muchos muertos! ¡No puedes! ¡Vamos arriba! ¡Tú estás muerto! ¡Hay que irnos, amigo! Era como si me hubieran estado esperando a mí. Cuando los pilla, los tenía encima. Ok. Mi brazo. Ya no mires. Mi maldito brazo. ¿En serio? No lo mires. ¡Ay, Dios! ¡No lo mires! ¡Sube a la moto! ¡Mierda! ¡Ya, vámonos! ¡Muertos, hijos de puta! Muy bien. Justo como lo dejamos. ¿Qué? No hay mucho para robar. Solo voy a tomar lo que es mío. Gracias a Dios. Voy a ir por mi moto y a buscar algo para tu brazo. ¿Vas a estar bien? Sí. Bien. Sí. Llegaré al puesto de control de Nero. Deben tener vendajes o... Espera. Espera. No dejes mi moto ahí. No. No, no, no. Avanzaré a pie mientras sea de día. Oye. Tengo munición si la necesitas. En el cofre, por la puerta. Gracias. Oye. No te lleves mi escopeta. No te lleves mi escopeta. Ah, Busser... Está bien. Aquí está. Gracias, viejo. Es que... me siento desnudo sin ella. no te lleves mi heuresis dawn. No te lleves mi encopeta esta lloro Chawa. Es que 몰라 sabes que yo nobi. No te lleves mi cours o la noche a tu Te memorias. El rojo rojo. Bueno, no importa. Casillero de armas. ¿Para dónde está viendo? Ok. Me dice que coja para allá. Espérate que... Hábil. ¿Qué es esa banda? Son como mejores. Aquí era un punto de habilidad. Adicionales. Maldición. Puede ser. Tu brazo no mejorará. Hijo de puta. Debo encontrar algo para su brazo. Debo encontrar algo para mejorar. Si, algo para mejorar. Te loco porque... Dios. Se me ocurre, ¿no? No me gusta. No. Me gusta. Porque es un punto de habilidad que no es bueno. No se debe ir. Pero es que está pasando. Es que voy a buscar para allá. Por ahí no he encontrado... por donde sale ah ya, porque el señor me dijo que no no que demonios que demonios corriendo para delante no lo tengo y ese momento ahí no ay ay ay, yo soy el loco como te va? bien? que tal? no 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 Encontré el contacto con la misma moto en el futuro más allá del camino. Si, no es posible. Las instalaciones están completas. Estoy dispuesto en todo el mundo. ¡Ah! Hay alguien aquí. No nos relaja. ¡Aquí! ¡Aquí! No voy a sentir nada. Bendita, esteridita, qué sé yo esta. Despeje el campamento. Vamos, vamos. Ay, ay, vamos. Veo una linterna. ¿Qué? Ah, pero tengo que apagar la linterna, ok. Ok, señor. Ah, pero... ¡Ey! ¡Usted lo cae! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡No! ¡No! ¡Me dieron, me dieron! Mira, pero yo juraba que te había acabado. ¡Ah! ¡Cayeron! 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 ¡Ese era el último! ¡Deberían seguirnos hasta aquí! ¡Hijos de puta! ¡Lárguense de la montaña, O'Leary! Buser, encontré el campamento. No, solo un par de errantes que querían mudarse a nuestro refugio. Como estábamos diciendo. Es hora de pensar en irnos al orden. No, o sea, un par de... Primero curaremos tu brazo, y después nos preocupamos por ponernos en marcha. Iré por mi moto. De como fuera. No tengo material. ¡Ah, malditos flickers! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Muerte, muerte! ¡Corre! ¡Corre! ¡Orlara la Pianox! ¡Soy envisar! ¡No! ¡Ah! Mi teacher... ¡Alto! ¡Now! Que loco, que loco, que loco, vaya bien usted, vaya, que va a ser tu, ah, usted tampoco, si usted sabe de que país soy yo, usted es loco, eh ¿Quién lo llamó? Ah, que coño, todito junto a la verdad Ah, pero tú te quejamos yo ¿Dónde está lloviendo? Esto tiene, ¿eh? ¿Dónde demonios estoy? Tengo que estar cerca Me ha ido con agua porque te va a dar fiebre después Tengo que llegar a mi moto, para acercarme Que la han hecho apropiado Estoy desde ahorita escuchando a alguien, ya sabía yo que era tú Ah, ya, yo tiro No, porque me entro, no siga matando No, no me voy A veces lo mejor es que no te digas correr y si te quedas necesitas una letra para correr. Vamos nena, donde mierda estas? Que te diga que te diga que te diga que te digas que te digas. Ay, te digas mucho. mucho. Ok, que llegue aquí. ¿Para qué? Aquí es. Aquí es donde la dejé. Mi moto no está. ¡Mierda! ¡Maldición Coblan! ¡Oye! ¿Tú eres el campamento Coblan? Tenía que ser un jugador de modo Walfa. ¡Vamos, campeón! ¡No! ¡Espera que no sea un jugador! ¡No me lleves mi moto! ¡Lo juro! ¡No te mataré! ¡Deja de correr! ¡Tú te preguntan Coblan! ¡Yo no sé nada! ¡Oye! ¡Supo que quiero mi moto! ¡No hice nada! ¡Maldición! Estaba llegando a una esquina. ¡¿Woozer, estás ahí? ¿Ciric, conseguiste tu moto? no, los hombres de coplan se le llevaron a su campamento y con fuera pero ahí no se cansar pero también son sueldos Dario, te voy caminando oye, hace tiempo que no te veía o quizás estuve muy ocupado trabajando si te esfuerzas te alimentan si, así es la vida de un campista si, la vida de un campista una vez leí un libro el zen y el arte de la reparación de motos ¿lo leíste? no, no tenía tiempo para libros en esos días si, tenía una tienda en Fairwell hacía que todos los mecánicos lo leyeran decía, nuestro trabajo requiere mucha paz mental prueba trabajar con hambre eso ayuda a concentrarse mani, estoy buscando una moto ¿ah, sí? hey, wow, wow no, no quieres esa ¿por qué no? bueno, acaba de llegar un maldito hijo de puta la dejó en la mierda para que se oxidara estaba muy desgastrada el cabrón que la usó no sabía nada de motos pobre idiota sí, exacto la llenaron de balas acabamos de desarmarla ni siquiera tenía bomba de combustible nos habría venido bien ay, vaya una bomba ¿cómo está? ah, bueno ¿cómo está, mani? bueno, bueno oye, cuando... el cabrón hablaba de los idiotas que trajeron la moto porque ni siquiera la aseguraron bien así que la dejaron suelta y recibiendo golpes y... Dick tenemos que hablar parece que tuviste algún problema los muertos nos hicieron pedazos anoche no era la última vez han estado dos veces ahí me encontré con una manada de perros inquietados lobos o lo que sea que fuera la gente dice muchas cosas allá afuera en la mierda iba en una moto de mierda que se caía a pedazos la gente de aquí se cuidan de ellos me estaban atacando así que quedan varios días sin comida pues verás cómo se puede el lago no es suficiente sacamos muchas truchas el lago se llena de nieve pero nadie para abastecerlo con tus... salto, no quiero ir a... vi a Leon el otro día ¿sí? me estaba trayendo algo ¿estás seguro? la gente aquí está sufriendo mucho Dick oh, Leon Doug dijo que se marchó nadie lo ha visto le diré algo tú encuentras sus cosas y me las traes a mí Dick hace eso y bueno veremos qué puedo hacer por ti no sé es su moto devuélvesela la que tu gente robó la que destrozaron recuperamos Dick recuperamos ¿está bien? intentaré tenerlo en mente por cierto, bonita gorra ¿qué? no, esta no vuelvas a tocarme un momento Leon llevaba una gorra igual te juro por Dios no si quieres hacer negocios aquí tienes que hacer encargos para mí Kup mierda ok como sea, ya estoy aquí así me gusta unos errantes han estado atacando los viajes de mis cargamentos se metieron en la torre de radio en la montaña Leary ¿ese no es tu territorio? no, no lo es pero me encargaré de ellos más te vale que lo hagas y eres tú el que sabe si yo quiero que lo haga en mi juego yo lo compré no, no, no no, no 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 este señor se cansa muy rápido ¿me da? ¿me da? ¿me da? ¿me da? ¿cocina? ¿me da? hola Vender, vender el montón, vender Si, tú los matas, yo los puedo Si, así que bueno Te recompensaré, lo juro, armé una nueva ¿Le llamas moto a ese pedazo de mierda? Mira, estaré alerta a más piezas Lo voy a hacer, lo juro ¿A buscar uno de esos? Cielo, sí, lo siento Solo aparta de dedicación Aquí, transmitiendo en Twitch, a ver que lo que ¿Qué quieres? Manilso Espera, lo tengo No ¿Qué quieres? Manil, solo déjame vivir Sí, sí ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu brazo? Guau, este juego, este juego es No tengo mucho a la empezar Este es de Isla Iré al punto de control de Nero para buscar algunas vendas estériles O un cuento o algo Sí, claro, o sea Saldré a asegurarme de que la montaña esté despejada No, no, esas son quemaduras de tercer grado Tú te quedas ahí a descansar, ¿está bien? Yo llegaré tan pronto como pueda Creo 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 Creemos Ellen mobile Necesitán algo Ellos Ay, meh ve ¿Qué Sí, sí, creo. Veré qué puedo encontrar, creo. Aquí está el punto de control de Nero. Debo encontrar algo para el brazo de Cucer. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tengo que encontrar gasolina. Tengo que encontrar gasolina. He estado buscando unas vendas. Vendas estériles. Un papel de baño Literal ¿Por qué afuera? ¿Vean? Utiliza la tecnología de enero Para aumentar tu salud Resistencia O requiere la habilidad de tiro enfocado Si, eso es todo Ahí no corre nada Basura Como usted dice, hay una letra aclamando por mí Ah, pero debes estar a dormir Yo pensaba que la que se iba a cortar y ya, un ratito Y ya vuelve a separar Mira el motor en la meta Casi llega Abre Esto es como para dejar el baño Nada No, yo no tengo nada que te guardar Hace unos minutos me enteré de que todo el trabajo que hicimos aquí es una pérdida de tiempo Cientos de personas infectadas están aumentando la carretera de la salida de Farwell No hay manera de detenernos No hay manera de dormir A ver A ver Vamos, con mirada Bueno Aqui está casi una pulga Oye, es que todo eso la mata en el mapa Dice que hay algo aquí como no... Ok, sí, eso fue lo que yo me habría que decir Como que ahora las plantas aparecerán en el mapa la vereda ¡Strek! ¡No la vera! DESCRIBEN No puedo.. No se pasan ęt Los dispositivos automáticos son las cuartas escondidas. Cuidado. RaggioScope, gracias por la advertencia. Hago lo que puedo. No ACV. Haces lo que puedes, hijo de puta. Ya, pues tú te le dices dicho, estate quieto. Y ahora que no entendí nada. Déjame que haya llegado ahí arriba primero. Oye, Boozer, yo... Encontré algo para tu brazo. Boozer? Ay, mierda. Boozer! Oye, 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 mierda. Mierda. Ah, que no se vea esta esa. Mira, déjame, déjame ver tu brazo así. No, no, yo me encargo. Que no te preocupes, mierda. Oye, mierda. Oye, mierda, mierda. Oye, mierda. Que no se está bien, ¿no? De Dick. Gracias hijo. Mira voy a reponer mi sí. Voy a estar bien. No te preocupes, tierno. No sé si no Esa pregunta como para... Ya, cuidado eh Si, eso que esta finalizo Si, esto es un problema Si, esto es un problema Si, eso que estamos Ok, ya Y ahora me dice que coja por otro lado Siempre en mi vida, mira lo mas malo es que me estan poniendo la linea abajo Va a salir, pero yo no la veo Ok, me esta diciendo que es por aquí Ah, que son puentes automáticos Es que es lo que nadie puede conmigo A cualquier atraco en el TSG En esta mata dice que hay una cuchara y una mata Eso en el mapa Deja a ver lo que es Deja aquí Ah No No Deja a entender algo Es un emoji, pero no se cual es No, no te vayas por ahí Yo lo estoy haciendo así Lo estoy grabando aquí Para grabarlo y luego subirlo a YouTube También Si, no te vayas por aquí Yo creo que es increíble Que aunque es increíble Que aunque es increíble didá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siete de diez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no te maté a ti. Exacto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, Dick, ¿estás bien? No suenas como tú. Como tú. Eso no es nada. Solo dejé que una errante tomara la ventaja. Por suerte, se le acabó la munición. La dejaste escapar, ¿verdad? De acuerdo. Carajo. Sí, sí, la dejé escapar. Uno de estos días, Dick. Ese código tuyo hará que te maten. Sí, bueno, algo tendrá que hacerlo, ¿no? ¿Qué importa? Di con fuera. ¡Ah, rayos, qué subida! De acuerdo. Veamos a qué diablo se está hablando, Buser. Tenías razón. Hay alguien en la montaña. Veo humo de una fogata. ¡Oh, hijo de puta! Sabía que había oído algo. ¿Dónde estás? Voy hacia allá. No. No, afición, Buser. Tu brazo tiene que sanar para que podamos largarnos de aquí. Yo me encargaré de ellos. ¡Ah, mierda! Mira, es un lobo. Me estoy volviendo loco aquí, Dick. ¿Qué no entiendes? Estaba diciendo horrible. Solo... Me estoy volviendo loco. Y así lo que hago es después que el Internet está mal. El Internet está mal. Eh, yo lo hago después, porque no sé lo que es lo que tiene. No sé qué lo que tiene. Tiene varios días, sí. Tengo que ponerme en forma Te digo que algo está pasando Porque yo antes te metí en vivo A mí no me pasaba eso Y oye, que le bajé la calidad 7.20 30, ¿tu viste? Ya, casi Sí, vamos en marcha Ya casi Esta mierda me está matando No Está medio lugar para guardar No Y ya te daña también No ¿Qué? No, Cope La única cosa que nos impide Convertirnos en salvajes Son nueve platos de comida Intenta pasar hambre por tres días No hay nada como un patriota viviendo Bueno Espero que te equivoques con eso No, ¿qué? No hay un libro, Cope Ay, ¿qué he hecho? Guzman, ¿estás despierto? Estoy en camino al campamento que encontraste al norte de la montaña. ¿Sabes a dónde vas? Sabré cuando llegue. Dí con fuera. Guzman, en vías azul, se instalaron las vías del ferrocarril. Yo todavía no he llegado. Mira eso. Ay, yo te he agarrado, Jaro. Tío, ahora no es muy hombre que eres, ¿verdad? No, guácala. Pero... No, creo que no tengo. No, 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 no. No, no, no. Guau, estoy al punto de bloquear las zapas. ¡Alguien cayó! ¡Alguien cayó! ¡Alguien cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ya necesito cubrirme! Ah, pero que aquí hay como mucha... ¿Dónde está? No, no, no. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Brobe, brobanca. No está muy bien. ¡Ese fue el último! Manténganse lijados en la montaña de hoy. ¡Diosadía! ¡Ahí estoy como un poco de gruido! ¡Buzzer, se acabó! El campamento de invasores... ¡Ya no mataran a otros en la montaña O'Leary! Bien, Dick, debí estar ahí, digo para ayudarnos.